Capricornio Capricornio ¿Cómo están mis ángeles? Espero que extrañaron a la abuela Yo a ustedes sí que los extrañé Pero mis angelitos hay que pagar facturas Y ustedes saben que yo no vivo de esto Así es de que anduve un poquito ocupada Pero ya estoy aquí de regreso Y vamos a ver cómo me les va a ir esta semana Mis angelitos Van a andar un poquito desesperados Como tratando de buscar su lugar De repente el encierro y los cambios Que se han venido dando en sus vidas Como que me los van a empezar a incomodar Van a sentir más pesado el encierro Más pesada la situación En una palabra se me pueden poner un poquito Pesimistas esta semana ¿Qué es lo que les recomiendo? Pues hay que tratar de interactuar De alguna manera con nuestros amigos Yo tengo ya un poquito de tiempo Diciéndoles que una buena manera de salir Es quedarnos de ver en un jardín Aunque claro en la actualidad La abuela ya no hace esas cosas Porque lamentablemente mis amigas Ya se me adelantaron Algunas se cuidaban Otras no se cuidaban tanto Pero la cosa es que ya no tengo ocasión De salirme a un jardincito A echarme una buena platicada al aire libre Pero los que puedan hacerlo todavía Que todavía tengan por ahí a sus amistades Pues hay que aprovechar mis ángeles Porque no sabemos cuánto tiempo Tengamos a esa gente a nuestro lado Así es que Capricornio A buscar esa agenda A procurar a las amistades A la familia Qué sé yo Pero nada de ponerte Ni melancólico Ni triste Y mucho menos desesperarte Que esto va a pasar Simple y sencillamente Estamos en reacomodo También esta semana Vas a estar un poquito Más aprensivo Con los problemas de la familia Hay que aprender A separar Capricornio Cuando nosotros no podemos Hacer nada Por la familia O por los amigos No hay que quedarnos Pensando demasiado Tú también tienes Tus propios problemas Y hay que tratar Más bien de solucionar Primero lo tuyo Para que puedas Ayudar a los demás Y no te preocupes Porque esto va a ser Hasta mitad de semana Después que crees Vas a estar De muy buen humor Y buscando la manera De incrementar Tus amistades ¿Por qué? Porque Capricornio Va a tener ganas De tener Pues nuevos amigos Que me le den Un poquito más De vida a Capricornio Sobre todo Personas positivas Digamos que vas a estar Como te decía Al principio del video En reacomodo Esto es bueno Por supuesto Te van a dar Un poquito más De ganas De salir De tratar De nutrirte De otras personas Conocer otras culturas Platicar con personas Que piensen Diferente a ti ¿Por qué? Porque te vas a querer Nutrir Vas a querer Retroalimentarte De esas personas Y bueno A Capricornio Le encanta La gente culta Les gustan Las personas De las que pueden aprender Pero últimamente Has estado Como que Un poquito Distante De la gente Has estado Muy ocupado Con tus problemas Y con los problemas De la familia Pero ya es tiempo De que te ocupes De ti Así es de que Si esta semana Te invitan A tomarte El cafecito Si te llama Alguna amiguita Para ponerse de acuerdo Para tomarse un café Aunque sea online No digas que no Porque urgen Buenos momentos Para Capricornio Ahora si Que los necesitas Y bueno Hablando De lo que necesitamos En el amor Para los casados Hablando De aburrimiento De que ya estamos De repente Con la necesidad De conocer Gente nueva Etcétera Mucho cuidado Capricornio Con andar De ojo alegre Porque saben Que ustedes No saben Mentir Y cuando menos Acuerdan Me los cachan Y ya están Metidos en problemas Cuando ya tenemos Matrimonios Que ya tienen Bastante tiempo Creo que Vale más Tratar de buscar Que esos matrimonios Se arreglen A intentar Algo nuevo Mis angelitos Porque ya saben Que del plato A la boca Se cae la sopa Y que no Todo lo que brilla Es oro Cuando andamos Conociendo a alguien Somos lindos Atentos Chulos Preciosos Maravillosos Y ya cuando Vivimos con La persona Pues que creen No era Tan maravillosa Ni tan perfecta La persona Y ahí están Añorando A la pareja Que dejaron Pero que creen Esa pareja Ya tiene Ya tiene Alguien más Así que Bien atentos Mis angelitos Y nada de andar De ojo alegre Al contrario Hay que aprovechar Esta semana Para afianzar Esas relaciones Para acercarnos A nuestra pareja Y si tienen Algún problema Mis ángeles Hay que tratar De solucionarlos Si se pueden Arreglar Claro está Porque luego Se malentiende El hecho De que la persona Debe de Conservar A la pareja Si no Nos somos felices Si nos están Lastimando Si son personas Con las que ya Sentimos que no Podemos llegar A nada Pues aunque sea Un buen Arreglo Mis ángeles Pero hay que Llegar a algo Si por el contrario La pareja Que tienen A su lado Todavía la aman Si ustedes Se sienten Bien Con esa persona Si ya tienen Una vida Construida Con esas Personas Si son personas Que no son Violentas Ni los Lastiman Hay que luchar Mis ángeles Por mantener Nuestra relación Intacta Por otro lado La energía De la semana Viene mucho De problemas Con familiares Políticos Así es de que No vamos A echarle la culpa A nuestra pareja De la suegra Del suegro Ni de los cuñados Acuérdense que son Personas independientes Y de repente Nuestra pareja No puede hacer nada Para que la familia Nos trate bien Ya sean ellos O ellas Mis ángeles A respirar Y a no culpar A la pareja Y si no Como le decía Otro signo Hace un ratito No me acuerdo A cuáles Soy sincera Díganme ¿Cuántas veces Ustedes No han hablado Con sus familias Y les han dicho Oye no le digas tal No me lo trates mal Ay no me digas Esas cosas De mi pareja Yo lo quiero O yo la quiero Y las personas Siguen haciendo Exactamente lo mismo Por más que ustedes Traten de Defender Un montón de veces ¿Verdad? Ese es el punto Mis ángeles Así es de que Si no les gusta La familia De lejecitos Pero nada De culpar A la pareja Hay que buscar Acercarnos A la pareja Esta semana En lugar de estar Buscando pretextos Para alejarnos Y bueno En el amor Para los solteros A ustedes A ustedes les espero Una buena semana No precisamente Encontrando al amor De su vida Pero si Porque no Con algunas saliditas A tomar el café Alguna cita romántica Que les salga por ahí En la que es Muy probable Que se me desencanten De alguien Que les fascina Y que de repente Se den cuenta Que esa persona No es lo que Les dijo Que era Hay que tomarnos Las cosas Con calma Y nada de reclamos Mis ángeles Hay que dejar ir Y a lo que sigue Por otro lado Mis ángeles Si no están pensando En ser papás Ni mamás Hay que cuidarnos Mis ángeles Porque van a estar Bastante fértiles Así es de que Más vale Prevenir Que lamentar Y hablando De estas cosas En el tema De la salud Aquí Volvemos A lo que te dije Al inicio De este video Vas a andar Un poquito Ansioso Vas a andar Fastidiado Hay que tener Cuidado Con esto Porque acuérdate Que cuando se nos Preocupa De más Capricornio Generalmente Van a dar Al hospital ¿Por qué? Porque se me enferman De todos Como se callan Tantas cosas Para no tener Problemas La salida Siempre cesa O se me Refrían O de repente Me les sube O me les baja La presión Mucho cuidado Con el estrés Y con la ansiedad De esta semana Hay que controlarnos Rodearnos Rodearnos De personas De personas Agradables Que nos Hagan reír Personas Que nos Pongan De buen Humor Pueden ser La mejor Medicina Para ti Esta semana Por otro lado Si tienes Cosas Muy importantes Que hacer Espérate Para la próxima Semana Porque esta Semana Va a ser Muy difícil Que centres Tu atención En una Sola Cosa Esa Cabecita Está llena De cositas Que de la Familia Que del hermano Que de papá Que de mamá Un montón De cosas Por las que No puedes Hacer nada Pero te es Prácticamente Imposible Dejar de Preocuparte Es muy Importante Que esta Semana Te des Un tiempo Para ti Capricornio Hay que Soltar Lo que no Puedes Solucionar Si tú Estás bien Si te Sientes Feliz Si sientes Que estás Tranquilo Es más Probable Que puedas Ayudar A los Demás Que si no Te sientes Bien O estás Demasiado Ansioso Así es De que a Controlarlos Esta semana Para que Nuestra Salud Este Perfecta Si no No te Me quejes De que Te subió Te bajó La presión De que De repente Te pusiste Enfermo Y no Sabes Ni de Qué Porque Esa es La manera Que tiene Capricornio De sacar Sus problemas Acuérdate Así es De que A buscar Paz Esta semana Y aléjate De todas Las personas Que tú Sabes Que te Sacan De control O esas Personas Pesimistas Que hacen Que veas Muy oscuro Este mundo Para ver Malas noticias Basta Aprender la Televisión Los ángeles No Necesitamos Que la gente Que queremos O la gente Que está Cercana A nosotros Nos hable De lo horrible Que es todo Nuestro alrededor Porque eso Lo podemos Ver nosotros Esta semana Por favor Rodéate De gente Positiva En tu trabajo Las cosas Van a ir Bastante Bien Si te dedicas A cosas Relacionadas Con ventas O tienes Un negocio Propio Las cosas A pesar De lo que Tú piensas De que a lo mejor Te puede ir mal Fíjate que no Esta semana Hay muchas cosas Que se van a consolidar Y otras tantas Que van a comenzar A avanzar Los problemas Que hayas podido Traer de dinero Los vas a comenzar A arreglar Poco a poquito Tú eres muy Dedicado Eres muy Inteligente Y sobre todo Eres muy Trabajador Así es Que no tengas Miedo Esta semana Porque los problemas Van a comenzar A resolverse Si trabajas Para alguna Empresa O para alguien Más La semana Va a ser Agradable Vas a contar Con el apoyo De tus compañeros Y sobre todo Con el reconocimiento De tus jefes Hablando A nivel profesional Va a ser Una excelente Semana Para ti Te vas a estar Comunicando Maravillosamente Y las cosas Van a ir Bastante Bien Así es De que Es bien Importante Que no Permitas Que nadie Influya De mala Manera Contigo Porque el Optimismo Que manejes Esta semana Te puede Abrir Más De una Puerta Esta semana Así es De que Ya lo sabes Concéntrate En lo tuyo Bien Bien Confiado Y avanzar Porque esta semana Es de avance Para ti Y bueno En casa Con la familia Con los amigos Y con la pareja Como ya te dije Hace unos momentos Hay que tener mucho cuidado De que los conflictos Con familiares políticos No nos afecten En lo que es Nuestra pareja O nuestra vida Familiar Si es que todavía Vives con papá Con mamá Etcétera Mantente en control Evita contestar Agresiones Y recuerda Que la mejor Respuesta Muchas veces Es el silencio Porque aunque No lo creas Cuando nos quedamos En silencio Estamos dando Una respuesta Y esa suele ser Más dolorosa Que cualquier Cosa hiriente Que podamos decir En realidad La semana Con la familia Va a ser una buena semana Simple y sencillamente Como Siempre vamos a tener Por ahí Alguna personita Que va a tratar De que nuestra semana Se eche a perder Pero tú No lo vas a permitir Hay que rodearnos De gente positiva Rechaza Todas aquellas personas Que tú ya sabes Que van con malas Intenciones Desde que se acercan Y a rodearte De esa gente positiva Que te da calor Esa gente positiva Que hace Que te sientas Bien Esa gente Que de repente Te dice Gracias Capricornio Porque estás conmigo Porque me ayudas Porque cuando yo Tengo algún problema Es el primero En aparecer Capricornio Generalmente Son personas Muy valiosas No solamente Porque son muy Trabajadores Y porque dan Buenos consejos También porque Cuando un amigo Los necesita Son los primeros En llegar Así es De que hay que Valorarnos Déjate querer Déjate abrazar ¿Por qué? Porque te lo mereces Hay que darle Tiempo de calidad A la familia Hay que darle Tiempo de calidad A los hijos Si los tenemos Pero también Hay que darte Tiempo de calidad A ti mismo Agarra ese teléfono Y llama A esos amigos O amigas Que te hacen feliz Necesitas sonreír Esta semana Necesitas sentirte Positivo Optimista Y hay que buscar A las personas Correctas Para que nadie Te vaya a nublar El día Créeme que esta semana Puede ser una semana Llena de color Para ti Pero hay que evitar Esos grises Desagradables Que se suelen Acercar a ti Con mucha frecuencia Pero bueno Hasta aquí Me quedo contigo Capricornio Espero que tengas Una semana maravillosa Espero que logres Muchas de tus metas Y sobre todo Mis ángeles Que sonrían Que sonrían mucho Porque me les hace Mucha falta Yo soy Gina Mateos Estoy encantada De que se quedaran Conmigo hasta el final De este video Y ya saben que hacer Mis ángeles No se me vayan Sin regalarme un like Si les gustó el video Si quieren ayudar A la abuela Ya saben Hay que compartir El video de la abuela Con otros capricornios Y bueno mis angelitos Si no están suscritos A mi canal Suscríbanse Una vez a la semana Yo aquí les jalo Las orejas Gratis Y aunque últimamente He estado muy mal quedada Pues ya me voy a portar bien Bendiciones Mis ángeles Cuídense mucho Y que no se les olvide Los quiere su abuela virtual Muchas gracias por su tiempo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video